Música Bienvenido a Juro Nosotros somos maestros y yo soy de inglés, el grado primario, ella es de inglés también, el grado primario. Y nos gustaría ver una escuela, un salóncito. ¿Podemos pasar? No podían pasar esta oportunidad. Durante un recorrido por la Habana Vieja, el grupo de estudiantes de doctorado en educación no dudaron en conocer de primera base el sistema educativo. En plena Habana, se toparon con una singular escuela elemental y entraron. La directora del escuelo. Me encantaba. Con la ventana, nos volvamos a ir. Venga, vamos. Con la autorización de la directora del plantel, entraron a la escuela José Martí. Las interrogantes inmediatamente surgieron. Se reúnen aquí los estudiantes de primero a cuarto grado. El maturino es como una asamblea para discutir un tema en particular. Para cantar el himno de la escuela, el que le vayamos. Los cuatro estudiantes doctorales recorrieron el centro educativo primario, que en ese momento tenía una matrícula de 361 estudiantes, desde preescolar hasta sexto grado. Recibieron la bienvenida del grupo de estudiantes que cursan cuarto grado. Se reúnen aquí los estudiantes de primero, José Martí. Lengua española, el mundo de 31, que ya lo terminamos, y Guatemala. ¿Qué otra asignatura? Educación laboral, música, educación plástica, educación física. ¿Qué sucede? Que están divididos en ciclos, primer y segundo ciclo. Primer ciclo lo dan todos los días, lengua española. De primero a cuarto grado. De primero a cuarto grado, que son 90 minutos. Ahora, los estudiantes de quinto y de sexto grado dan tres veces en la semana. Este grupo de estudiantes viajó a Cuba para profundizar en el funcionamiento pedagógico de las escuelas elementales cubanas. Estudiaron la historia de la educación y el impacto de la revolución cubana en ella. Con los resultados, realizaron un trabajo investigativo en el que compararon el sistema educativo cubano con el de Puerto Rico. Nos compramos este libro que habla de la historia de la educación en Cuba desde 1899 hasta 1920. Para poder hacer una comparativa entre esos mismos años, la educación nuestra puertorriqueña. Vamos a hacer una comparación. La estudiante de educación doctoral Nidiabel Martorell es maestra de inglés en el sistema público de enseñanza puertorriqueño, por lo que las entrevistas con los niños sobre la educación bilingüe en Cuba fueron inevitables. El sistema pedagógico en Cuba es completamente gratuito en todos los niveles. El país ha sido reconocido por su excelente calidad educativa. Con el fin de eliminar el analfabetismo y permitir un acceso a la educación privaria, el gobierno instituyó una educación gratuita y obligatoria tras el triunfo de la revolución en el 59. Se nacionalizaron las escuelas y se creó un sistema de orientación puramente ideológica. Esto lo consideran un máximo logro de la revolución socialista. A pesar de la difícil situación económica que vive este país, muchos de los cubanos entrevistados por esta reportera coincidieron que la revolución trajo consigo muchas reformas exitosas. Hoy disfrutan de los servicios de educación y salud completamente gratuitos para todos. De hecho, para que usted tenga una idea, se informó que según los resultados de la investigación internacional que presentó la UNESCO recientemente, la educación primaria en Cuba se posiciona entre los primeros lugares en cuanto al nivel de excelencia educativa se refiere, liderando incluso a países en desarrollo de América Latina. La educación se centra en aspectos importantes del proceso histórico cubano y de lucha, así como en el conocimiento amplio de sus héroes y mártires. ¡Suscríbete al canal! Entonando el himno cubano, estos niños cienfuegueros evidenciaron la importancia de valorizar el amor a la patria y a la familia. Fotos y mensajes de sus personalidades heroicas de Cuba lucían en la entrada de esta escuela. Nuestras cámaras los recogieron. Salen preparados, salen preparados para todo, para enfrentar el futuro. Ellos salen preparados. Migdalia Águila tiene sus dos hijos en la escuela primaria. Según aseveró, la escuela le suministra a los estudiantes todos los materiales educativos y exaltó la calidad de la enseñanza. Tienen su maestra a tiempo completo, desde las 8 de mañanas hasta las 4 y 20 de la tarde. Tienen un auxiliar que ayudó a la maestra en horario de clase. ¿No importa la calidad de la enseñanza? No, muy buena. Para mí es la mejor. El que se queje de la educación cubana es porque le da larga. Porque condiciones tiene. Todos los maestros de aquí de Banaguija tienen en la semana 12 horas de preparación metodológica. Que se reúnen con un metodólogo del municipio y les da las herramientas para poder trabajar con los estudiantes. Aquí, aquí. El uniforme de los estudiantes es igual para todas las escuelas de Cuba, dependiendo del nivel que cursen. En la secundaria básica el atuendo es amarillo y marrón y en el nivel preuniversitario los estudiantes del décimo al duodécimo grado se identifican con el azul. Excepto aquellos que estén en una escuela técnica superior. Ellos visten de marrón. La inocencia, el candor y la alegría de los chiquitines agregaron una chispa especial a nuestro encuentro. Vamos a empezar. Permiso, caballero. Buen día. Estamos cumpliendo que llega a 2.14. ¿A dónde es? ¿Llega? 2.14 entre Obispo y Obrapía. ¿Se le tiene que ser para aquí al ladito? ¿Cómo es? Obispo. 2.14, sí. 2.14, y llega a 2.14 entre Obispo. Este es para allá. ¿Llega? ¿Ok? Obrapía es este o Obispo? Obispo es la otra, tiene que buscar para aquí o ir a 2.14. Ok, ok, está bien. Decidido a estudiar en profundidad sobre la evolución del maestro a partir de la revolución, el joven maestro Anthony Anabita llegó a Cuba a conocer la verdadera realidad. Por eso se lanzó a las calles de la Habana Vieja, para dar con la residencia de una de las protagonistas reales de esta historia. Y claro está, nuestras cámaras no perdieron ese encuentro. Luego de tanto preguntar y preguntar, por fin llegamos a nuestro destino. Villegas 214, entre la calle Obispo y Obrapilla. Aquí en el día de hoy vamos a estar entrevistando a la señora Perla Cartaya, quien fue profesora por más de 20 años, luego de la revolución cubana. Y vamos a ver qué nos dice en el día de hoy. ¿Pase? ¿Está bien en tu clase? Muchas gracias. Vamos a tener un chico. Perla Cartaya nos recibió en su humilde residencia. Con muebles de madera y figuras antiguas que lucen en su tranquilo hogar, Perla accedió a contestar todas las preguntas del estudiante de historia para su estudio. La habanera se dedicó por 46 años al magisterio. Para mí la vocación es un don que Dios nos da. Sin esa vocación, el maestro está, como decimos los cubanos, a la manera frito. Porque aunque estudie mucho, aunque tenga muy buenas condiciones de trabajo, no llega la luna. El gobierno cubano, bajo la directriz sociopolítico, ha dado énfasis a la educación. Se generó, tras la revolución, campañas de analfabetismo. Actualmente, el currículo de enseñanza se enmarca en la ideología del gobierno. Para la profesora retirada, la enseñanza de la historia y las ideas y filosofías de los héroes de su país es primordial en el desarrollo de los niños y jóvenes. Hay que enseñar a los niños, digo yo como cubana de Martín, y cualquier país, a sus próceres más grandes, hay que enseñarlos a leer lo que ellos escriben desde el corazón. Porque si no, es letra muerta. A todas las personas que he entrevistado, me han clasificado el sistema de educación. Obviamente, antes de la revolución, después de la revolución. Específicamente, antes me han mencionado mucho lo que ellos llaman la escuela normal, que era para formar pedagogos, educadores, que era bastante especializada, bastante buena. Luego de la revolución, me hablan de que eso fue un poquito como que decayendo. Incluso la escuela normal la eliminaron. Y me han mencionado mucho lo que ellos le llaman el programa de maestros emergentes. En la ciudad de Bayamo, al oriente de Cuba, el grupo de jóvenes boricuas visitó la Escuela de Artes Manuel Muñoz Ocedeño, donde se ofrecen las disciplinas de música, danza y actuación a niños de elemental y secundaria. Cuenta con las tres especialidades, la danza, el teatro y la música. En la música, con sus dos niveles, el nivel elemental y el nivel medio. En el caso de la música, tenemos 17 líneas musicales, agrupadas en carreras largas y en carreras cortas. En el caso de la danza, solo tenemos el nivel elemental. Y en el caso de la actuación o el teatro, que es el nivel medio. Esta escuela cuenta con una matrícula de sobre 200 niños de diversas provincias. Un grupo de jóvenes nos sorprendió con sus talentos. Un grupo de jóvenes nos sorprendió con sus talentos. Un grupo de jóvenes nos sorprendió con sus talentos. Las estudiantes te mostraron pleno dominio en los complicados instrumentos musicales. Es que aquí, desde muy pequeños, comienzan a pulirse en la música y en las artes. Solamente a mí el piano me encanta. ¿Y la calidad de los profesores y la educación? Bien, las clases las van muy buenas. Y me gusta. ¿Ustedes qué piensan hacer luego? Ya en un futuro, ya graduarme aquí como unos futuros artistas y salir ya de aquí y trabajar en las orquestas, enseñar a los demás alumnos el futuro que van a estudiar aquí. Estoy orgulloso de vivir en este país porque todos nos lo dan gratis. Los instrumentos donde dormir y todo. Así como la educación, en Cuba se garantiza el derecho a la salud completamente gratuito. Como un derecho universal, los cubanos reciben todos los servicios médicos y medicinas libre de costos en cualquier centro hospitalario. Pero, ¿de qué manera atienden los problemas de salud de la población? ¿Cuán accesibles están estos servicios y cómo desarrollan el manejo de pacientes? ¿Cómo se podría describir la calidad de la prestación de servicios de salud cubanos en los consultorios médicos? Con estas interrogantes, entramos al policlínico de la ciudad de Bayamo. Tras varias gestiones, el lente de nuestras cámaras recogió la realidad de este centro médico. Un lugar en el que atienden a los pacientes y mantienen los medicamentos en espacios medio abiertos, sin un debido control de temperatura y en estas condiciones. Se habla mucho de la calidad de salud en Cuba. ¿Cómo usted la cataloga? Para las condiciones que estamos se ve bien. Para la situación económica no es así. A Cuba también fueron a desarrollar investigaciones otros cuatro estudiantes de maestría en historia. La prensa católica, la creación y el diseño de las monedas, la emigración de la Orden Salesiana de Cuba a Puerto Rico y la fundación de una parroquia en La Habana fueron las líneas de investigación de estos historiadores. Al llegar a Cuba, el joven Steven Rodríguez hizo el cambio de moneda. Le entregaron pesos convertibles. Hoy día es el único país en el mundo que imprime dos divisas. Actualmente en Cuba circulan dos tipos de moneda. El peso nacional cubano y el CUC, dólar convertible, que se creó en la década de los 90 para el turismo, tras sufrir una de las peores crisis económicas en la historia, llamado periodo especial. El peso nacional continúa muy por debajo al valor del CUC. Es decir, un CUC equivale a cerca de 25 pesos nacionales, que en dólares americanos vendrían siendo cerca de 87 centavos. Ahora bien, imagínese usted este escenario en un lugar donde las familias tienen un ingreso extremadamente menor a su poder adquisitivo. No, no les va a alcanzar porque, por ejemplo, comprar una nevera en términos de convertir la moneda que estamos recibiendo a dólares, pues una nevera en Estados Unidos debe costar 600 dólares y aquí debe estar como en 900 dólares convertidos a su moneda convertible, más llevada a la moneda nacional de ellos, sería como un trabajo de 6 o 7 meses, nada más para poder acumular, sin gastar nada más para poder comprar una nevera. Así que se mueven al peso convertible como la forma de poder adquirir bienes. Si no, realmente están viviendo en unos estándares de salario relativamente bajos. No es mentira que aquí a veces los salarios son bajos. Y lo que necesitas en realidad no te lo puedes permitir porque compras la comida para la casa, para los hijos, y una cosa que te hace falta en ese momento no es posible tenerla. Pero eso va a mejorar. Yo tengo el presentimiento y creo que va a mejorar. A la vez que tú no tienes que pagar educación y salud, tu salario relativamente a eso está bien. Ahora, si tienes que comprar una libra de carne de cerdo, ¿me entiendes? El salario de 400 y pico, 500 pesos es el salario promedio de un trabajador en Cuba. Para comprar una libra de cerdo vale 25 o 20 pesos. Eso es un salario, no se corresponde con el precio que tiene eso. Ah, ¿por qué el precio que tiene eso? Porque no hay producción. Se plantea que los salarios se van a mantener iguales, pero lo que se va a tratar es de evaluar la moneda interna nuestra en un futuro que se va a ir trabajando en vías de lograr esto. Que la moneda nuestra tenga valor, ya sea la que existe o la nueva que pongan, que igual el valor de las dos monedas y que no exista, o sea, esta dualidad de monedas. Precisamente para investigar sobre este asunto a profundidad y conocer el diseño y tipografía de la moneda, el estudiante de maestría en historia, Steven Rodríguez, visitó el Museo Numismático, ubicado en la calle Obispo de la Habana Vieja. Allí lo recibió el director y numismático, Sergio González. ¿Y usted personalmente, o la situación de ustedes de Juerda, esa sola moneda? ¿Usted personalmente cree que le convendrían a un marca y queda el CEUCE? No, pues la moneda nacional, que es la moneda del país. El CEUCE es una moneda de medio de pago que se utilizó para convertir la divisa en una concepción de moneda de mercado. Es como un medio de pago, no como una moneda nacional. O sea, los efectos se creó como un medio de pago. Ah, que tenga estructura del diseño representativo del país, etc. Pero solamente es para uso en Cuba. La imposición del llamado peso convertible ha causado una dualidad monetaria que complica la calidad de vida de los cubanos. La población que recibe ingresos en pesos convertibles está en mejores condiciones económicas que aquellos que viven de pesos cubanos. Pero, ¿es el mercado negro o de izquierda, como ellos le llaman, el método que ha cobrado fuerzas en Cuba? Yo veo una economía vigorosa, pero no una economía que necesariamente es dirigida por el gobierno como uno anticipaba. Me parece que la economía subterránea le ha permitido a ellos tener acceso a la moneda convertible y adquirir productos que posiblemente nosotros no hemos visto en los mercados, pero los hemos visto a ellos como cubanos tenerlos. Ante esta situación, el gobierno ha manifestado que adoptará medidas que conduzcan a la unificación monetaria del país. Catalogado por muchos como una reforma clave para modernizar su economía socialista, se informó que ya comenzaron a emitir billetes de mayor denominación como parte de este plan. Esta es una de las más importantes reformas emprendidas por el mandatario Raúl Castro, desde que reemplazó a su hermano Fidel en el 2008. Para este experto en el campo, esta unificación monetaria es un asunto complicado que será difícil de lograr. El problema es que como creamos dos monedas como medio de pago, nos llevó a que ahora poderla deslindar del mercado financiero y de todo, es aumentando el nivel de producción y aumentando los niveles de distribución y redistribución en el país. Y con las condiciones actuales del país nos vamos a poder lograr en la actualidad. A partir de la revolución comenzó un movimiento hacia la persecución religiosa y prevaleció el ateísmo científico. De hecho, muchos de los religiosos abandonaron el país, por lo que quedó un número muy reducido de sacerdotes, y en particular la religión católica, decayó. Esto dio paso a que la religión de origen africano, como la santería, se propagara por toda la isla. No hay sociedad ajena a la práctica religiosa y a las creencias religiosas. Y como estas religiones, como la santería, están adaptadas a ejercerse de forma oculta, pueden ejercerse de forma oculta sin que nadie se entere, pues entonces han ido aumentando el número de creyentes. Y hoy día son, la llamada santería posiblemente sea, la religión con la mayor práctica en el país. La iglesia vive con eso y trabaja en función de lograr un entendimiento entre las personas, explicarle las cosas, es decir, todo en función de lograr una pastoral popular que garantice un incremento de la fe y la devoción. El revuelo que se generó tras la revolución propició que los católicos abandonaran el país y emigraran a Puerto Rico. En los primeros años de la revolución, como se dice aquí en Cuba, la iglesia sufrió un colapso debido a que se fueron casi todos los sacerdotes, que sí, sacerdotes religiosas, monjas. Los colegios católicos desaparecieron en el año 61 y, por supuesto, se vio muy afectada la religión. De hecho, Luis Fernández Ramírez, estudiante de maestría en Historia, investigó este tema. Tras la revolución cubana, emigraron sacerdotes de la Orden Salesiana a Puerto Rico. Yo visité la Casa de los Salesianos en La Habana, donde el padre director de la casa me otorgó una valiosa información sobre la historia de los padres salesianos que emigraron a Puerto Rico tras el triunfo de la revolución. Y también me proveyó información sobre el historial y la fundación de las casas salesianas que están en Puerto Rico. También el estudiante de maestría en Historia, Reinaldo González Blanco, estudió sobre la fundación de la parroquia del Carmen en La Habana por los padres carmelitas. Esa parroquia la fundaron los padres carmelitas y lo que me motivó a investigar sobre esa parroquia es que a la parroquia que yo voy normalmente en Puerto Rico es la parroquia San José, que también es de los carmelitas. Y después, desde pequeño, siempre he estado visitando, yendo a la iglesia de los padres carmelitas. En la actualidad, la iglesia católica en Cuba ha tenido una apertura mucho más amplia, lo que le ha permitido brindar mayores servicios y apoyo a las comunidades. Pero, ¿cómo están las relaciones entre la iglesia y el Estado? Las relaciones están bastante, por lo menos hay un diálogo, y se dicen las cosas. Lo que uno cree y lo que no cree, y si es divergente con el otro, se dice, que es lo fundamental. Y al final, lograr un acuerdo, un entendimiento que para el bien de todos. De hecho, durante su estadía en Cuba, los investigadores se entrevistaron a varios recursos sobre estos temas. Visitaron diversas bibliotecas, y algunos entraron al Centro Cultural Félix Varela, dependiente del Arso Vispado de la Havana. Los estudiantes tuvieron de primera mano la información. ¿Dónde? Buen día. Mi nombre es Raisha Cruz. ¿Raisha? Sí. Como parte de su investigación, la estudiante de maestría en Historia, Raisha Cruz, se entrevistó a Orlando Márquez, fundador y editor de Palabra Nueva, una revista católica de mayor circulación en Cuba. Fui a ver la imprenta, y estamos súper atrasados aquí, con imprentas relativamente manuales. Sin embargo, es una revista que se publica mensualmente, publica 10.000 ejemplares, que con una población de 11 millones de personas, 10.000 ejemplares son nada. Raisha se adentró en Cuba para investigar sobre la prensa católica en ese país, desde la revolución hasta la actualidad. Venía pensando que adicionada a la prensa católica, solamente estaba el grama o en tu rebelde. Y mientras fui adentrándome en los pueblos, fui encontrando que hay mucha revista, y mucho boletín social, cultural y literario. Además, en Cuba se publican más de 30 revistas y boletines basados en este enfoque. Al final de la estadía en la Antilla más grande del Caribe, los chicos rememoraron sus experiencias. Sus expresiones a solo días de despedirse de Cuba, las descubrirás en la última parte de la serie pionera, una joya caribeña rompiendo las cadenas del tiempo. Bienvenido a Cuba. Bienvenido a Cuba.